¿Cuánto dinero ganó Robert Downey Jr. por interpretar a Iron Man? Robert Downey Jr. comenzó ganando 500 mil dólares en Iron Man de 2008. En Iron Man 2 su salario aumentó pues ganó 10 millones de dólares. En Avengers ganó 50 millones de dólares debido al éxito de la película. En Iron Man 3 se habría llevado en total con las ganancias de la película 75 millones de dólares. Para Air Adultron se estima que se llevó alrededor de 50 millones de dólares. En Civil War ganó entre 40 y 50 millones de dólares. Por su breve aparición en Homecoming se dice que se llevó entre 10 y 15 millones de dólares. Según The Hollywood Reporter en Infinity War se llevó alrededor de 75 millones de dólares. Incluyendo todas las ganancias de la película. Forbes reveló que su salario en Endgame era de 20 millones de dólares. Pero Robert aseguró un trato que además le otorgaba el 8% de las ganancias totales de la película. Logrando ganar así 75 millones de dólares.